El gobernador de Nariño espera que se avance en acuerdos significativos dentro del paro agrario e indígena con la visita del viceministro del interior Guillermo Rivera, quien junto con los funcionarios de la gobernación de Nariño se reunieron con los líderes del paro en el sector del Palmar. Nosotros mantenemos un diálogo directo con los manifestantes, mantenemos unos consejos de seguridad también constantes, permanentes en este tipo de situación, lo hicimos previo al paro, Mario Viteri estuvo al frente de uno hace dos días, anteayer en la tarde estuvimos en otro consejo de seguridad. Así es que nosotros vamos a garantizar que se dé la protesta, todos sabemos y para nadie es un secreto que lo que más están reclamando son lo que ellos llaman incumplimientos del año 2013 con el gobierno nacional. Lo que sea pertinente desde la gobernación ahí estaremos. Hay un nuevo punto, lo comentamos ayer en rueda de prensa, es que en el Palmar, donde está la mayor concentración de ciudadanos protestando, allí lo que se ha dado no es otra cosa sino un reclamo para que se suspenda la erradicación manual. Esto lo han dicho de manera contundente hoy los manifestantes y esperamos la llegada del viceministro Rodrigo Rivera para que se pueda cumplir con los acuerdos desde el gobierno nacional. Por ejemplo, ese tema no le corresponde a la gobernación, es una decisión del gobierno nacional que le ha dado a la fuerza pública para que empiece la erradicación manual de cultivos ilícitos. Romero también manifiesta inquietud por la vinculación del gremio de los transportadores de carga quienes a pesar de mantener un diálogo con el burgo maestre, han comenzado a protagonizar movilizaciones en apoyo de este nuevo paro agrario e indígena. Estuve con ellos conversando hace una semana, semana y media con la ACC, estuvimos aquí con la junta directiva en el despacho de la gobernación, hablamos con ellos. La verdad hay una disposición siempre al diálogo desde la gobernación del departamento. Este paro ha tenido un acompañamiento constante de la gobernación en el punto de Tangua, hoy mismo en el Palmar. Desde anoche se fue el subsecretario de Desarrollo Comunitario que había ido dos días antes, ya debe estar llegando nuestro secretario de Gobierno. Yo quiero agradecer esa disposición de los tres subsecretarios de Gobierno y al secretario de Gobierno Mario Viteri bajo su liderazgo. Cada nuevo actor en el paro va a complicar la situación del paro, pero esperamos que hoy como están dadas las cosas y estos puntos de concentración que en Nariño fueron tres, que hoy se están concentrando básicamente allá en el Palmar, que es la vía hacia Tumaco desde acá de Pasto y que tiene su punto y su epicentro allí al lado de Ricaurte, pues logremos con la presencia del viceministro tomar las decisiones pertinentes para que se pueda avanzar de mejor manera y que se levante este paro en el departamento de Nariño.